Estamos viendo la naturaleza y no solamente tormentas y tornados, sino también los huracanes que ya vienen. Y ya tenemos el pronóstico de la NOA para esta temporada de huracanes. Cuéntanos, Carlos. Y debería ser una temporada de huracanes histórica. Nunca antes el Centro Nacional de Huracanes había pronosticado tantos huracanes. Inclusive, existe un 85% de probabilidad de que esta temporada sea una temporada hiperactiva. Eso representa más huracanes de lo que es normal. Vean los números de 17 a 25 tormentas, huracanes 8 a 13 e intensos, 4 a 7 huracanes intensos. Cuando esto lo comparamos con lo que es normal, es sumamente elevado, muy por encima de lo que es normal. Y todo esto es producto de lo que se vive en el Océano Atlántico. Temperaturas oceánicas ahora en mayo, sobre la superficie del mar, las temperaturas están como si estuviésemos en el mes de agosto. El fenómeno de la niña ya comienza a desarrollarse en el Pacífico y esto representa que los vientos cortantes que tienden realmente a decapitar a los huracanes, es decir, a destruirlos y a no permitir desarrollarse, no van a estar presentes. Por consiguiente, se esperan muchos huracanes y que sean intensos. Oye, Carlos, pero haya tormentas o no, mucha gente se prepara para viajar. Un estimado récord de viajeros durante este fin de semana de Memorial Day, por avión o por tierra hay que tener mucho cuidado. ¿Algunas recomendaciones para la gente que nos ve? Bueno, para aquellos que van a estar dándose ese primer chapuzón en el sur del país, mucho calor. Pero iniciemos en lo que es el centro de los Estados Unidos. Mañana complicaciones desde Chicago hacia Dallas por las tormentas que hablábamos. Así que estos aeropuertos van a representar, van a estar mostrando retrasos considerables. El noreste del país, el sábado con aguaceros, el mejor día es el domingo y tormentas eléctricas severas el día lunes. Y si se fijan, vean lo que es el medio oeste, con mucha actividad de lluvia y tormentas intensas el domingo. Para el sur del país, temperaturas en el rango de los 110 en el sur de Texas, en la frida sobre los 100 grados. Y vean las temperaturas entre los 95 a 96 grados para lo que es el sur de los Estados Unidos. El oeste con las condiciones mejores, cielos despejados y temperaturas sumamente agradables. Así que todos los caminos conducen hacia el oeste del país donde mejor se vivirá este fin de semana largo. Por lo menos algo de buenas noticias. Gracias, Carlos. Así es. Mucha paciencia. Sí, eso sí. Muy importante.